Todo en la identificación de pacientes que están presentando signos y síntomas y demandan atención en centros de salud urbano, en unidades móviles de atención, etc. Hay la posibilidad a través de esta prueba de en 30 minutos poder obtener un resultado y entonces poder en su momento sumar o identificar más rápida y más oportunamente un caso de COVID-19. Gracias. Pues iniciamos la semana, vamos a informar, como siempre, sobre los precios de los energéticos. Nosotros hemos repetido muchas veces, y lo vamos a seguir haciendo, que esto es fundamental porque de esto depende mucho el que no haya carestía de la vida o inflación, en términos técnicos. Las gasolinas, el diésel deben de mantenerse en estabilidad en cuanto a precios, y es lo que hemos venido procurando desde que llegamos al gobierno. Afortunadamente, hemos podido cumplir con el compromiso de no aumentar los precios de los combustibles. Y esto ayuda también para que no haya inflación. Vamos a seguir informando todos los lunes. Entonces, como complemento a esta política, es fundamental el que se promueva la competencia, que se sepa quién es quién en los precios, para que no haya abusos. Porque muchos concesionarios están atentos y sí les importa que no aparezcan como careros, si les importa que se ubiquen dando buenos precios. Entonces, vamos a dejarle a Ricardo la palabra y luego vemos los videos sobre las obras. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quién es quién en los precios de las gasolinas. El precio más alto para la gasolina regular con el margen más alto lo encontramos en móvil, 20 pesos con cinco centavos en Río Grande, Zacatecas, con un margen de cuatro pesos con 30 centavos. Muy marcado el margen, si lo comparamos con una de Pemex en Veracruz, Veracruz, de 15 pesos 60 centavos por litro, con un margen de 18 centavos por litro. Shell en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, ya ha aparecido varias veces como la más cara, 21 pesos, 22 centavos por litro, con un margen de cuatro pesos 78 centavos y contra franquicia Pemex, comparándolo en Veracruz, Veracruz, 15 pesos 75 centavos por litro, un margen de 23 centavos en la Premium. Para el diésel, franquicia Pemex en Talpa de Allende, Jalisco, 21 pesos 68 centavos por litro, un margen de tres pesos 29 centavos. Esta gasolinera continuamente pasada de rosca, comparado con Pemex en Veracruz, Veracruz, 16 pesos 69 centavos por litro, 15 centavos de margen. En promedio es la semana que cerró, Redco, Chevron y Arco, en promedio las más caras y las más baratas, Total, Orsan y G500. La mezcla mexicana de petróleo con corte el día 20 de noviembre, 40 dólares. Ese mismo día, 18.89, el diésel 18.62, la Premium y 18 pesos con tres centavos la gasolina regular. Vamos a ver ahora las verificaciones que se realizaron a las estaciones de servicio. 354 denuncias recibimos a través de la app del Litro por Litro, 195 visitas o verificaciones realizadas para atender esas denuncias. Tres gasolineras no se dejaron verificar. Fue la gasolinera Servicios Ecológicos de Yucatán, en Valladolid, Yucatán, calle 41. Arasa Gasolinera, en Morelia, Michoacán, en Avenida Alfredo Salce, 6 mil 900. Y Gazadera, en Martínez de la Torre, Veracruz, carretera federal Martínez San Rafael. Para que los consumidores tomen en cuenta que estas gasolineras que vamos a visitar con la Guardia Nacional en fecha próxima, la CRE y la ASEA, son gasolineras que están escondiéndonos algo. Cómo descubrimos una gasolinera en el fuerte Sinaloa, en donde inmovilizamos 14 bombas. Las 14 bombas tenían este rastrillo que está diseñado para robar a los consumidores. Seguimos fuertes contra este tema. Y además también una gasolinera en Jalos, Totitlán, Jalisco. Esos amigos de Jalos, les cerramos todas las bombas porque no habían calibrado. En la app de litro por litro, la más barata para la regular móvil, 15.45 en Metepec, Estado de México, y 15.72 franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. La más cara, 21 pesos 11 centavos en Talpa de Allende, Jalisco, franquicia Pemex y 20.47 franquicia BP en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Ustedes pueden ver que en todos lados encontramos precios altos y precios bajos. Por eso la app les ayuda a encontrar la mejor opción, la más económica para ustedes, que las hay en todo el país de Mérida, Ensenada. La más barata para la premium, 15.29 franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, y G515 pesos con 99 centavos por litro en Querétaro, Querétaro. La más cara, 21.99 franquicia Pemex en Guasave, Sinaloa, y 21.59 por litro en Guanajuato, Guanajuato de franquicia Shell. ¿Qué pasó, paisanos? Bájenle al precio. Más barata, 15.99 para el diésel de franquicia Pemex en Culiacán, Sinaloa, 16 pesos con 36 centavos franquicia móvil en Tepatlasco de Hidalgo, Puebla. Asimismo, la más cara en diésel, 21.99 franquicia Pemex en Ahome, Sinaloa, y 20.89 de Repsol en Tonalá, Chiapas. También seguimos monitoreando el tema de los servicios sanitarios y quiénes tienen el gas LP para tanques estacionarios, Servigás del Valle, en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, 12 pesos 75 centavos por litro, con un margen nada más de estos angelitos de cinco pesos 36 centavos por litro, es lo más caro que detectamos en esta semana en todo el país. Comparado con Gas Providencia, ahora en San José y Turbí de Guanajuato, 8 pesos con 52 centavos por litro, un peso 41 centavos de margen. Ahí pueden ver ustedes la gran diferencia entre el más caro y el más económico. Servigás del Valle, en Coajimalpa, en la Ciudad de México, otra vez, 23 pesos con 40 centavos por kilo, un margen de nueve pesos con 14 centavos. Pueden ver ustedes que en la Ciudad de México hemos tenido el problema con el gas. Estimamos que muchos que estaban vendiendo huachigás, ahora que afortunadamente se ha venido reduciendo, quieren mantener esos márgenes altos de utilidad. Y por eso estamos viendo este fenómeno, sobre todo en la Ciudad de México y el Estado de México. Pero como consumidores tenemos opciones, no les compremos a esos que abusan. Gas Providencia, doctor Mora, Guanajuato, 16 pesos con 16 centavos por kilo, con un margen de dos pesos 66 centavos. Estabilidad en el precio del gas LP por abajo del índice inflacionario en promedio para este año. En verificación de gas realizamos 63 verificaciones, dos resultaron con infracción y en general encontramos números muy razonables y buenas condiciones en todas las estaciones que verificamos en esta semana. Y cerró el buen fin el viernes pasado, cerramos con buenos números en general. Esto nos indica que muy probablemente, y ya lo confirmará en fecha próxima la Concanaco, hubo mejores ventas que el buen fin de la edición novena en 2019. Y esta décima edición vimos crecer de 50 mil 251 consultas en quienes tienen los precios a 77 mil 442 consultas. Quiere decir que salieron empoderados con información los consumidores a comprar en este año. Que reiteramos, estos números nos hablan de que fue un buen fin más exitoso que el del año pasado. Buenas noticias para la economía de nuestro país. En reclamaciones recibidas también creció el número, como debieron de haber crecido las ventas, ya lo sabremos pronto, de 661 en 2019 a mil 56 en este año. Reclamaciones pendientes de conciliar, todavía hay dos del año pasado y subió a 298 que están en proceso de ser conciliadas en los próximos días. El porcentaje de conciliación y reclamaciones concluidas subió, bajó del 88 por ciento al 79 por ciento. Sin embargo, el monto recuperado se fue al doble de dos millones 230 mil a cuatro millones 195 mil. Por eso podemos hablar de que fue exitoso, porque en general se ve mayores números. Asimismo, en anuncios que tuvimos que corregir o bajar, principalmente en términos de comercio electrónico, el año pasado fueron 39 anuncios que bajamos por ser publicidad poco clara o engañosa, y subió a 152 en este año, porque hubo una mayor participación, sobre todo de proveedores de ropa y calzado, que el año pasado no participaron tanto. En pantalla subió el número de quejas del 10 por ciento al 28, en ropa y calzado del 15 al 22 por ciento. Esto también porque aumentaron las ventas de estos productos. En celulares del 6 al 18 por ciento y en línea blanca del 7 al 17. Los principales motivos de las quejas fue cancelación de la compra o incumplimiento del plazo ofrecido. Quien creció en quejas y bajó en conciliaciones, lamentablemente, fue el grupo Walmart. El año pasado tuvo un 28 por ciento de las quejas, este año ellos tuvieron el 49 por ciento de las quejas. Electra subió del 5 al 7 por ciento, pero Electra concilió el 100 por ciento de todas las quejas. Las ofertas más extremas las encontramos en Sears y en Liverpool. Los consumidores nos informaron que también estuvieron comprando gel y cubrebocas para protegerse en este Buen Fin. Y durante el Buen Fin podemos comentarles que la mayor parte de los consumidores, el 31 por ciento, compró con ahorros que tenía. El 24 por ciento compró con tarjeta de crédito, fue poco el aumento en tarjeta de crédito, lo cual es muy favorable. Quiere decir que estos meses ahorraron y los aprovecharon en el Buen Fin, eso nos dicen los números. Y la mayoría de las familias gastaron entre mil y diez mil pesos durante el Buen Fin. Esto fue el 71 por ciento de los consumidores que gastaron entre estos mil y diez mil pesos durante el Buen Fin, que concluyó favorablemente el viernes pasado. Muchas gracias. Vamos a los videos. La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 23 de noviembre de 2020. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios, se continúa con el montaje de estructura para el elevador del lobby, la instalación de fachadas en tabla roca de la Torre de Control y se realiza la simulación del montaje de cabina a nivel de piso. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, en los diferentes niveles del cuerpo 1 bis, se terminan los trabajos de montaje de muros, cimbrado, armado y nodos, así como el acero de continuidad entre traves y columnas. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se ejecuta el habilitado de acero de refuerzo en la segunda sección de muros perimetrales del tanque de almacenamiento, relleno, compactación de la cisterna de regulación y preparación de superficie de muros internos para aplicación de recubrimiento. En la terminal de combustibles y de distribución, se realizan trabajos en los tanques verticales atmosféricos 1, 2 y 3, así como la conformación de terraplén en Vialidad Central para instalaciones de apoyo a la aviación. En la pista y plataforma militar, se continúa la construcción de los encalles de rodaje, el tendido de tubería eléctrica y los bancos de ductos en cruces, colocación de tubos y alcantarillas para el drenaje pluvial, así como el sembrado de pasto en áreas verdes. A la fecha, se han generado 54.950 empleos civiles. Faltan 483 días de construcción. Gobierno de México Es 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Estamos en la etapa de la cimentación superficial de la planta de alquilación. Ve el reporte esta semana. Sobre el avance en los trabajos de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, se reporta lo siguiente. Después del pilotaje, se inició la etapa de cimentación superficial de las plantas de proceso. Se construye la superestructura de los tambores de coque y cuenta con un avance del 50% en dicha estructura. Y las plantas que han culminado área en la fase de cimentación e ingeniería de detalle, continúan con la construcción de los racks de tuberías en sus respectivos sectores. La fase 2 de construcción, ejecutada en los paquetes 1, 2, 3 y 4, a cargo de las empresas Samsung, Icaflur y Techin, han iniciado con el abastecimiento de material y descabece de pilas, así como el diseño en la línea de contraincendio en toda el área de plantas. En el paquete 4, correspondiente a las plantas de aguas amargas y aminas, la empresa Techin, reporta el avance del 92% de la primera etapa de construcción. En lo que respecta al área administrativa y de servicios, continúa la construcción de cimentaciones, levantamiento de muros, instalación de aire acondicionado, drenaje de los edificios salvaguarda, contraincendio, mantenimiento y telecomunicaciones. En los edificios A, B, C y D, donde serán las oficinas administrativas, se ha concluido el montaje de estructuras metálicas para dar paso a la siguiente fase. En el cuarto de control de operaciones se trabaja en habilitado de acero, simbra en losa de cimentación y vaciado de concreto en muros perimetrales, así como en la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Respecto al paquete 5, área de almacenamiento, se concluyó la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques verticales se trabaja 6 en excavación, 3 en obra mecánica, 5 en proceso de relleno interior de anillo, 9 en armado de acero y colocación de simbra y 8 en formación de capa de reparto. En tanques esféricos se trabaja 7 en excavación, 1 en simbra y acero en cimentación, 4 en descabece de pilas y 1 en proceso de relleno de base. Respecto a la línea de acueducto del río González hacia la refinería, se preparó la ruta topográfica para iniciar con las excavaciones. Inicia el movimiento de equipos fabricados en el extranjero. Las desaladoras ya se trasladan hacia el puerto de Huayfang, China, para ser embarcadas rumbo al puerto de Dos Bocas, en México. En materia de sustentabilidad, continúa el desarrollo de plantas de ornato y forestales en el vivero. Algunas ya están listas para el trasplante. En el tramo 1, avanzamos en los trabajos preliminares de los subtramos y el desmantelamiento de la vía antigua. En el tramo 2, iniciamos obra de terracerías para los frentes 5 y 8. En el tramo 3, proseguimos las actividades de corte y terraplén. En el tramo 4, continuamos entre otras actividades el dictaminado y prospección de los arqueólogos del INE y la elaboración del plan de salvamento. Los 257 kilómetros del tramo 4 del tren Maya pasarán por los estados de Mérida y Quintana Roo, de Isamal a Cancún. La vía del tren correrá de manera paralela a la autopista Cantunil-Cancún. Es por eso que su construcción implicará la ampliación de la autopista. Actualmente tiene dos carriles, que se ampliarán a cuatro. Dos por sentido, transformando completamente la vocación de la autopista. 1. Desmonte. Retirar el material vegetal. 2. Despalme. Retirar una capa que cubre la superficie compuesta principalmente de arcilla. 3. Excavación. Con el objetivo de alojar las terracerías. 4. Terracería. Se coloca una capa de subyacente, luego subrasante y se inicia la formación de la estructura del pavimento. 5. Asfalto. Se coloca una capa de asfalto en todo el ancho de los 21 metros. El tren Maya no solo es una nueva opción de transporte, sino que viene a mejorar la infraestructura ya construida en el pasado. El tren Maya avanza. Gobierno de México. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Trama 1. 36 kilómetros. Avance a la fecha 98.9%. El centro de control y operaciones del tren es uno de los más avanzados y cuenta con monitoreo en tiempo real. Es el cerebro de todo el sistema ya que a través de este se vigilará la operación las 24 horas. La nave de taller está terminada para su equipamiento. Se instalaron los marcos de las estructuras para el torno rodero y la cabina de pintura. Viaducto 2. Se construyen los topes sísmicos para proteger la estructura del viaducto durante los temblores. Las actividades finales de la obra civil en los viaductos son la colocación de faldones y el colado de banquetas. Con el colado del claro 4242A, el viaducto ya tiene continuidad en 32.6 kilómetros desde Sinacantepec hasta las terracerías 3. Viaducto 4. Se continúa con la colocación del acero de refuerzo en el penúltimo claro de este viaducto, con lo que se cerrará el tramo 1. Vía e instalaciones en Bitúnel. Avance 43%. Bitúnel. Se cuelan las banquetas para el acopio de materiales de vía y se avanza en la colocación de anclajes para las ménsulas de instalaciones. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.2%. Frente 2. Carretera Federal. Se inició el montaje de columnas prefabricadas. Estos trabajos solo se realizan de noche. Frente 21. Industria Militar. Se reactivó el colado en sitio de columnas en zonas inaccesibles para elementos prefabricados. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informa el avance de obras a 23 de noviembre de 2020. En el puerto de Coatzacoalcos avanza la ampliación de 130 metros de muelle, con la cual tendremos una posición más de atraque y se podrán recibir embarcaciones de mayor tamaño. Esta obra se complementa con el dragado de construcción en la zona del nuevo muelle, para alcanzar una profundidad de 34 pies, y con el nuevo acceso carretero, que proporcionará un paso eficiente y seguro al recinto portuario de la Laguna de Pajaritos. La construcción del rompeolas oeste del puerto de Salina Cruz aumentará la capacidad operativa del puerto al pasar de 55 a más de 200 hectáreas, con lo cual se podrá mover un mayor número de mercancías. Para ello, se realiza la construcción del Muelle Temporal de Barcazas para Embarques de Piedra, que permitirá colocar más de 7.5 millones de toneladas de piedra, que formarán parte del rompeolas. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con una inversión de más de 3.000 millones de pesos, avanza la rehabilitación de la vía férrea en cinco tramos, con acciones de desmantelamiento de vía, colocación de durmientes, elaboración de cunetas, entre otras. Las obras del Corredor Interoceánico generan empleos directos e indirectos que impactan a las familias mexicanas y se traducirán en desarrollo y bienestar para la región. Gobierno de México Muy bien, pues esta es la información. Abrimos para preguntas y respuestas. Buenos días, presidente. Fabiola Ayala, de Publimetro. Regresando al tema del outsourcing y sobre los sectores que también se verán involucrados en esta regulación, me gustaría saber, en cuanto a la seguridad privada, sobre todo la que opera para colaborar en los aeropuertos, si también va a entrar en este esquema o qué se espera que ocurra, dado que es un tema sensible, donde al llegar son otras las empresas las que están revisando a los pasajeros antes de llegar a las aduanas. Y al final es un tema sensible que también se ha discutido en otras ocasiones, saber cómo se va a hacer esto al respecto y si es una oportunidad para revisar la seguridad que se tiene en los aeropuertos para las empresas de outsourcing. Sí, estamos revisando la iniciativa, vamos a tener una reunión precisamente el día de hoy, por la tarde, con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados. El propósito es de que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación en actividades que lo requiera y en el resto de actividades, lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo, para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores, porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social, no se le quiten prestaciones, por eso el fenómeno este raro de que en diciembre, cuando se le tienen que entregar a los trabajadores a Guinaldo, que les tienen que entregar en algunos casos reparto de utilidades, se les despide para volver a contratarse a los trabajadores a los trabajadores en enero, en febrero, entonces esto es totalmente irregular, eso ya no queremos que siga sucediendo, entonces queremos que el trabajador reciba su salario y sus prestaciones. Se hizo esa reforma durante el periodo neoliberal y se justificó de que de esa manera la empresa se iba a dedicar sólo a producir o a prestar servicios y que iban a tener la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de toda la relación laboral, pero esto ha significado un abuso, creció muchísimo el número de trabajadores que están en este sistema de subcontratación en los últimos tiempos y este fenómeno de que en diciembre se despiden a 300, 400 mil trabajadores para después recontratarlos. ¿Y en este rubro se haría esa revisión en lo que respecta a la seguridad o habría un matiz en el discurso o en el contenido de la propuesta? Estamos haciendo la revisión para que no se den estas irregularidades, para decirlo amablemente, porque van en contra de los trabajadores, además como autoridad dándonos cuenta de que están utilizando estas maniobras, si no actuamos, pues nos convertimos en cómplices y eso no lo podemos hacer en ningún caso. A mí me gustaría que se pongan dos gráficas que son muy importantes, de cómo ha crecido su contratación desde que se aprobó el llamado outsourcing y lo que ha pasado en diciembre, porque ahí está la esencia de nuestra propuesta, o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué una empresa no va a poder hacerse cargo de pagarle bien a sus trabajadores y que tengan las prestaciones? Se dice, es que se van a perder empleos, pues para qué, vamos a estar promoviendo empleos mal pagados, es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador, sea más elevado que en México. Es una vergüenza que esté más elevado el salario en China, que en nuestro país hace 20 años no era así. Decían que la ventaja comparativa de China y por eso se convirtió en la fábrica del mundo eran los bajos salarios. Resulta que durante todo el periodo neoliberal los salarios en México, en vez de crecer, disminuyeron. Se perdió poder adquisitivo en el salario, entonces apenas y estamos cambiando esa política y esto es parte de lo mismo. Miren cómo creció. Del 2003, de un millón de trabajadores subcontratados a cuatro millones seiscientos mil. Ahora, la lámina de diciembre, miren esto, lo que se pierde en diciembre de empleo, que es una maniobra, ¿qué hacen? Dice, diciembre de 18, diciembre de 19. Para tener una idea, se perdieron con la pandemia un millón de empleos formales, de estos. y hemos recuperado un poco más de 500 mil, nos faltan 500 mil. Si en diciembre, el mes próximo, se mantiene esto, quiere decir que todo lo que avanzamos, de junio para acá que nos estamos recuperando, o sea, sobre todo agosto como 100 mil nuevos empleos, septiembre otros 100 mil, un poco más, octubre 200 mil. Lo que llevamos de noviembre vamos como 120, 130 mil recuperados. En total, como les decía, más de 500. Vamos a llegar a diciembre y si esto sigue, esta tendencia que tiene que ver con la subcontratación, está aprobado, entonces todo lo que ganamos se cae. Nada más para precisar, sí me gustaría saber si particularmente en la seguridad de los aeropuertos se haría un nuevo esquema. Nada más vamos a ver en qué casos sí hay una justificación para que se tenga este mecanismo. Ok. ¿Se podría modificar la iniciativa a través de estas reuniones con los empresarios? ¿Hay esa disposición? Sí, sí, pero tienen que probar de que no es esto, porque no permitiríamos. ¿Agregarían entonces esta parte de siempre y cuando la empresa en cuestión justifique los pagos a que se están haciendo a los empleados, se quedaría dando el servicio a terceros? Buscaríamos la forma, incluso también un llamado a los empresarios, porque como en todo, hay empresarios, afortunadamente es la mayoría, que trata bien a sus trabajadores, que les garantiza sus prestaciones y otros que actúan de manera indebida. Y estas son también empresas que se fueron creando para dar estos servicios, como las factureras, son estos fenómenos que se crearon a partir de las llamadas reformas estructurales del modelo neoliberal para afectar a los trabajadores y sacar provecho, defraudar, hacer actividades ilícitas, o lícitas, pero inmorales. En este tema también se quedó pendiente la cifra de los trabajadores que están al servicio público, que también están relacionados con el servicio de outsourcing y que nos iba a dar el número de cuántos están. En el caso del servicio público ya está resuelto, no va a haber ninguna subcontratación. Permítame, una pregunta más. Viene esta conmemoración del 12 de diciembre por la Virgen de Guadalupe. Se está hablando de que se puede, bueno, al final el punto de la reunión principal es la Ciudad de México y que se podría abrir dependiendo del semáforo que exista y las decisiones del gobierno local. Sin embargo, me gustaría saber qué llamado se hace a estos festejos, a las posadas. Al final, en esta temporada era donde regularmente también había festejos en las empresas, en los trabajos y que en teoría no tendrían que estarse promoviendo. ¿Cuál sería el llamado que harían ustedes? O si el gobierno federal va a tener un mensaje adicional en la campaña a que la gente se reserve en estos festejos, puesto que no ha funcionado y ya ocurrió, por ejemplo, en el caso del San Judas Tadeo, que la gente acudió, se tuvo que abrir el templo y finalmente son conmemoraciones que sensibilizan a las personas, pero la ponen en riesgo ante la pandemia. Sí, mire, nosotros desde el principio hemos puesto por delante la libertad. No ha habido excesos de confinamientos, medidas restrictivas, mucho menos toque de queda, acabo de decirlo en la reunión del G20. Y así vamos a continuar, confiando en la gente, teniéndole confianza a la gente, no imponiendo las cosas, en el marco de nuestra concepción de prohibido prohibir, la libertad ante todo. En este caso, ha habido comunicación con la Iglesia Católica, esta relación la lleva la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ha habido una muy buena participación de la jerarquía católica. Ellos han ayudado mucho y estoy seguro que pronto se va a emitir un comunicado sobre los festejos del día de la Virgen de Guadalupe. Y queremos que surja este planteamiento de las mismas autoridades eclesiásticas, para que se ayude a que la gente obedezca y se evite, que haya agrupamientos, que haya reuniones de muchos ciudadanos, de muchas personas, y que se afecte al combate a la delincuencia, perdón, a la pandemia, que no haya más contagios, o sea, que se evite este tipo de reuniones masivas. Y yo creo que se va a lograr con la participación de la Iglesia Católica, o sea, en su momento. Pero le corresponde a la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México, resolverlo. O sea, yo soy partidario de que todos ayudemos, de que todos participemos, y que se le confíe a la gente, que decidan de qué manera se puede llevar a cabo la celebración sin riesgos de contagio, o sea, con sana distancia, y sobre todo lo de la peregrinación sobre la asistencia a la villa, que es lo que hay que poner por delante. ¿Qué vamos a hacer en este caso? O sea, ¿o qué se recomienda en este caso? Para que la gente ayude en esta celebración. Gracias, presidente. Buenos días. Dalíra Escobar, de Atiempo.tv. Bueno, pues se da a conocer que la Fiscalía General de la República inicia una investigación por manejos irregulares por 400 millones de pesos derivados del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, este en el gobierno de Coahuila. ¿Saber usted qué información tiene? Sobre todo cuando usted mencionaba que había malos manejos de fondos en los gobiernos estatales, o bueno, en diferentes niveles también de gobierno. ¿Saber si tiene información en ese sentido? ¿Y si tiene que ver también con lo que han mencionado en el tema de los malos manejos que ustedes encontraron en todo tipo de fondos? Sí. No tengo información específica sobre este caso. En el caso de Rubén Moreira. No tengo información. Hay denuncias seguramente en la fiscalía y ellos van a resolver en la fiscalía. Lo que nosotros sí estamos manteniendo como acción principal del gobierno es no permitir la corrupción y la impunidad. Eso es lo básico. De nuevo recuerdo lo que decía yo desde la campaña. Si me preguntan qué va a hacer el gobierno y que yo lo diga, responda en lo que tardo, parado en un solo pie, acabar con la corrupción. Ese es el plan. ¿Para qué? Tantos textos, volúmenes. ¿Cuál es el principal problema de México? A esa conclusión llegamos. La corrupción. Es lo que daba el traste con todo. El mal que más aqueja. La peste. La peor de las pandemias. La peste de la corrupción. Entonces, por eso, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Desterrando la corrupción. Entonces, no hay tregua en eso. Y también no hay impunidad. Sea quien sea. Entonces, si hay una investigación abierta acerca de un mal manejo de dineros del presupuesto, se le debe dar curso. Y la fiscalía tiene que actuar. Y ya hay una fiscalía anticorrupción. Y no permitir por nada la corrupción. Y quienes son responsables de actos de corrupción, no sólo deben ser castigados, sino se tiene que procurar de que devuelvan lo robado. Que incluso esto es lo que más debe de importar. porque es dinero del pueblo. Que para alcanzar la libertad bajo derecho de fianza, se considere primero si ya devolvieron lo que se robaron. y que eso ayude al acusado. Pero que devuelva. No es que se le otorgó fianza, salió en libertad, está sujeto a proceso, pero se le dejó todo el dinero. Bueno, se llegó al colmo en sexenios pasados que se les devolvía todo a los corruptos. Hay casos así emblemáticos de que están en la cárcel, salen de la cárcel, llevan a cabo juicios como tenían agarraderas, como tenían influencias, con jueces, con magistrados, incluso hasta con ministros, lograban que les devolvieran todo. Eso ya no debe de seguir existiendo, solamente que les hayan fabricado los delitos, pero en este gobierno también, así como no se tolera la corrupción, la impunidad, no se fabrican delitos a nadie, no se ordena desde la presidencia de que se persiga a alguien y que se le busque y se le enjuicie y se le encarcele, no. Entonces, en este caso de Coahuila, que la fiscalía investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Sobre este mismo tema tendrá que ver también con el asunto de que no se ha querido aprobar el fuero, eliminar el fuero constitucional, sabemos que también podría alcanzar a los legisladores y bueno, sabemos que algunos que han sido gobernadores, bueno, le brincan al legislativo, precisamente usted lo mencionaba el otro día, buscando su fuero, pero también, bueno, pues porque el mismo Ricardo Monreal ha mencionado que ha sido muy difícil encontrar consensos e incluso mencionó que por mucho que usted quiera, pues la última palabra la tiene el legislativo y hasta ahorita el legislativo pues ha sido un no. Sí, pero tengo información que esta semana van a tratar el asunto, voy a estar pendiente, quiero ver quiénes son los que se oponen a que se quite el fuero al presidente de la República, porque está muy extraño, ¿por qué no juzgar al presidente como a cualquier otro ciudadano? ¿Por qué mantener el fuero? Más eso es decimonónico, es algo que surge desde el siglo XIX, mantener fueros, mantener privilegios, eso no tiene que ver con nuestra realidad, ¿para qué se tiene un instituto de la transparencia, una fiscalía anticorrupción? Sí, al mismo tiempo el principal funcionario público, el principal responsable del gobierno goza de fuero y no puede ser juzgado más que por traición a la patria, tendría que ser como Santana en la idea esta original para poder ser juzgado, pero por actos de corrupción no, por abusos de autoridad no, por delitos electorales, no, eso está muy mal, muy mal, eso lo tienen que ver los senadores, lo digo con todo respeto porque es un poder independiente, pero ¿cómo conservar el fuero? primero, primero se argumentó que iban a entrar senadores y que iban a entrar diputados, se congeló, se rechazó la primera iniciativa que envié, ahora envié otra, ya no estoy incluyendo a legisladores, autoridades, ni se incluye a otro tipo de autoridades, es al presidente, porque es muy importante que un sistema político presencialista el titular del Ejecutivo no tenga fuero, porque los problemas de corrupción, de abusos de poder en un sistema presencialista se originan porque se toleran desde arriba o hay asociación delictuosa o hay tolerancia desde lo más alto del poder. Entonces, quitarle el foro al presidente ayuda mucho a terminar con la corrupción. Eso que mencionas sucedió en anteriores administraciones, eso de tolerar desde arriba una asociación delictuosa. Sí, claro, en todos los casos. O sea, ¿qué decían antes? ¿De que eran los funcionarios? de que el presidente no se enteraba. El presidente es buena persona, pero los que lo rodean son corruptos y el presidente no se da cuenta. Y esto mismo se replicaba en los gobiernos estatales. El gobernador es una buena persona, pero su secretario de obra pública es el que da los contratos a empresas preferidas. Mentira, no hay ningún contrato jugoso, ninguna decisión trascendente que no pase por el visto bueno del presidente o del gobernador o del presidente municipal. Era una hipocresía. Y si el presidente no se entera, pues no está atento, no está haciendo su trabajo o manda, pero no gobierna. El presidente tiene que estar y el gobernador y el presidente municipal, pues muy pendiente de todo. Tú fuiste presidente municipal, ¿no? Sí. ¿Y te metían goles? No me gaba. Ah, bueno. esto es muy importante, también ya desmistificar, porque todo esto lo fueron elaborando, fue introduciéndose en el imaginario colectivo de que como el presidente, como el gobernador son los de abajo. No, hay una responsabilidad arriba. Gracias, presidente. Un segundo tema, justo sobre el asunto del general Cienfuegos. Preguntarle, ¿cuánto tiempo le informaron que llevaba Estados Unidos haciendo esta investigación y de ser así a dos años de que usted llegó al gobierno desde su gobierno no se dieron cuenta que había indicios de que pudiera haber una relación o asociación delictosa entre el general y bueno, de acuerdo con lo que acusa Estados Unidos y el crimen en México y si no fue así, entonces Estados Unidos habría estado iniciando una investigación de la nada, habría sacado delitos de la nada? Pues en este caso no teníamos nosotros información. No lo vieron, si en caso de que ni siquiera indicios. No, y ese es otro principio, no mentís, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso cuando me informan oficialmente me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación, como si yo estoy aquí todos los días de seis a siete, recorro todo el país, estoy pendiente. Entonces, por eso pues pedí que se revisara el marco en que se da la cooperación con las agencias de Estados Unidos y pedí que enviaran elementos de pruebas y tengo que agradecer al gobierno de Estados Unidos porque nos atendieron, no es como dicen algunos que amenazamos, no, ha habido una muy buena relación de cooperación, de confianza. Entonces, esto surgió de manera extraña, aunque no hay nada casual, se presenta esta acusación, desde luego nosotros actuamos con prudencia porque se da en vísperas de las elecciones, aquí les consta, dijimos vamos a esperar que pasen las elecciones, pero al mismo tiempo por los canales, por las vías diplomáticas se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un gobierno independiente, libre, soberano y hubo apoyo, hubo colaboración del gobierno de Estados Unidos, enviaron la información, se envió esa información a la fiscalía y se tiene que reponer el procedimiento, que eso es todo, porque el presidente de México no es un florero, no estamos aquí de adorno y no hay ningún acuerdo en lo oscurito, no es que se haya amenazado, ni mucho menos lo que están diciendo una agencia de estas famosas, ¿cómo se llama? Reuter, Reuter, es famosa, ¿verdad?, es especializada en finanzas, sí, ¿no?, es general, pero es como la AP o así, famosa, pues se equivocaron, porque insinuaron, para que no vayan a decir que no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado, o sea, quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información, porque también esa era otra práctica muy arraigada y perversa de que se filtraban informaciones para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner en entredicho al gobierno de México y al país. Entonces, eso se terminó. Sea quien sea, si se miente y se busca perjudicar a México, tenemos nosotros que replicar, informar, argumentar, no quedarnos callados. Por eso es importante la autoridad moral, porque si hay autoridad moral hay autoridad política. imagínense si nosotros nos metemos a hacer acuerdos en lo oscurito, surge una situación de esta naturaleza, de este tipo y de inmediato se exhibe al gobierno, se pierde autoridad, pero no, ya no es lo de antes, de que a ver, nos ponemos de acuerdo las agencias con las autoridades, agencias extranjeras con autoridades y echamos a andar el operativo rápido y furioso y dejamos pasar armas. Esa decisión tan dañina que se tomó, imagínense, dejar pasar armas supuestamente con sensores para ver cómo iban a llegar esas armas en manos de delincuentes. Ese es un acuerdo entre gobiernos. en sigilo, encubierto, pierden el control de las armas, nada más como se demostró había una relación de complicidad casi total entre delincuencia y autoridades. inmediatamente los grupos de la delincuencia ya sabían qué armas eran y usan las armas para cometer crímenes. Resulta fallida la operación, hay quienes pierden la vida, incluso estadounidenses, y le dan carpetazo al asunto. Una de tantas operaciones conjuntas encubiertas, esa relación ya no se va a dar. Tiene que haber cooperación, pero a partir del respeto a la legalidad y a la soberanía de México. Entonces, lo que usted menciona es que el caso del general pudo haber sido utilizado con fines electorales y eso ofendió a México. No, sencillamente nosotros lo que pedimos es que se respetara a México y se respetaran los acuerdos que existen para la cooperación en esta materia, que no se respetara. ¿Por qué lo hicieron? Eso es otro asunto. ¿Quién lo hizo? Si existen pruebas o no, eso le va a corresponder a la fiscalía resolverlo. Y también, como ya lo dije, que todos ayudemos para que no estemos pensando de que las autoridades buenas están en el extranjero y aquí todas las autoridades están implicadas, son malos o no procuran la justicia. Eso ya también es historia, eso era antes. acuérdense que estamos en un proceso de transformación, más que a muchos todavía no se les avisa de que esto ya cambió, por eso se enojan, se llenan de desconcierto, pero ya es distinto, el fiscal Alejandro Germanero es una persona recta, él tiene a su cargo atender este caso y otros y hay que esperar el resultado y no se van a fabricar delitos como tampoco va a haber impunidad para nadie, así de claro. al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Entonces, esperemos. Buenos días, presidente, Judit Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. presidente, la semana pasada se aprobó en el Senado de la República una reforma que plantea que la unidad de investigación financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda congelar cuentas sin orden judicial cuando existan posibles delitos como lavado de dinero o terrorismo. Hay quienes han comentado que esta reforma puede generar mayor corrupción en el país, incluso la califican de arbitraria, ya que puede ser usada de forma discrecional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es una iniciativa que se envió para fortalecer a esta unidad de inteligencia financiera que está haciendo muy buen trabajo a cargo de Santiago Nieto. Entonces, van los legisladores a revisar lo que se está proponiendo, pero yo respaldo. a Santiago Nieto y le tengo confianza, se ha avanzado mucho porque se han congelado cuentas como nunca, ese es un indicador de cómo se le sigue la pista al dinero y cómo se está combatiendo a la delincuencia y a la corrupción. Antes esto no sucedía. A ver si no tienen ahí una gráfica sobre el congelamiento de cuentas. Antes y ahora, porque este es un indicador que ayuda a entender que esta institución, esta dependencia de la Secretaría de Hacienda está haciendo su labor. Y si requiere de un mejor marco legal, pues yo no lo vería mal, no lo veo mal. Desde luego, los legisladores tienen que atenderlo, tienen que resolver. A ver, creo que está en el informe de seguridad. Pues por esto y por otras cosas, la gente nos sigue apoyando. Creo que estas son las cuentas y este es el monto. No, el número de cuentas y luego… Ah, cuentas, sí. Esto es 15, lo que no sé, el promedio mensual. Y este debe ser el total. Esto es en el 15, 3 mil 548. En el 16, 7 mil 414. En el 17, 4 mil 941. Miren el 18, 800. Ya el 19, 12 mil 80. Y en lo que va del 20, 19 mil 622. Ahora el monto. ¿Sí la tienen? Ah, miren esto. ¿Qué es esto? ¿11 pesos? 11 mil. 11 millones, 913, ¿no? O sea que esto es un millón al mes. En el 15. 76 millones al mes en el 2016, son 913. En el 2017, 8 millones al mes, 94 millones. No, pues aquí en el 18, miren, 69 millones. Ya en el 19, es 4 mil 750. 397 por mes, y ahora 794 millones por mes, 7 mil 935 millones. Entonces, sí está haciendo su trabajo. Aprovecho para decir que es por esto y por la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, y también por los programas de bienestar, que la gente nos está dando su apoyo. Porque hoy viene una encuesta donde se sorprenden de que estemos arriba, que nos está apoyando la gente. Y dicen que es por los programas sociales, no sólo es por los programas sociales. Claro que eso es importante, porque la gente sabía que había corrupción, que se robaban el dinero, pero no veía claro. Ahora se les está entregando todo lo que antes se robaban, y por eso la gente está apoyando al gobierno, que se acabe con la corrupción. Pero hay muchísimas otras acciones. No sé cómo está ahora el peso, nuestra moneda. Ayer, imagínense el orgullo que me dio decir que en dos años no se ha devaluado, no se ha depreciado nuestra moneda, decirlo en frente de jefes de Estado. Y más orgullo me da poder decir que el precio de la gasolina hoy es más bajo que hace dos años, cuando llegamos al gobierno. Entonces, para los que andan buscando, explorando el porqué, es que la gente nos mantiene su apoyo, su confianza, pues esas son las razones. Por eso también resistimos todos los embates de los medios, de la prensa conservadora y de grupos que estaban acostumbrados a robar y de los que no nos quieren. Sí, pero no avanzan, porque el pueblo nos está apoyando y por lo mismo nunca vamos nosotros a traicionar al pueblo, 20. Saben que llegó a estar a más de 25 por dólar con la pandemia. O sea, estamos cinco pesos abajo. Y en términos reales no ha habido depreciación en los dos años. En este año sí, por la pandemia, pero si consideramos los dos años no ha habido depreciación, porque el año pasado se apreció el peso. Entonces, por eso, aunque se cayó este año por la pandemia, nos mantenemos en términos reales. Presidente, de estas cifras que nos acaba de mostrar, ¿todas esas cuentas se han congelado o después se han descongelado? Sí, ha habido procesos, eso ya lo tendría que explicar más Santiago Nieto. Hay cuentas que permanecen congeladas porque hay juicios, hay personas que están siendo juzgadas, empresas, y hay otras que se les liberan sus cuentas, porque no se trata de congelar por congelar. O sea, tiene que haber un motivo. Entonces, ¿usted piensa que con esta reforma no se podría caer en alguna cuestión de autoridad? No, no, para nada. Es que el que se acostumbró a malas prácticas, pues no les gusta ningún cambio, ninguna reforma. Ellos quisieran que se mantuviera lo mismo, pero hemos hecho muchos cambios para detener la inercia que significaba permitir tolerar la corrupción. Por ejemplo, el que ya no haya condonaciones de impuestos, lo de las actureras, esto otro de la outsourcing, el que sea delito grave el robo de combustible, y ahora el que se quiera reformar la ley para que se pueda tener todavía más eficacia en el seguimiento del manejo del dinero, porque es muy efectivo, no se puede ocultar el dinero. Hasta en los juicios famosos o escandalosos se está ahora descubriendo dónde guardaban el dinero, dónde lo tenían depositado, porque hay inteligencia financiera. Eso permite seguirle la pista al dinero. Entonces, todo lo que se haga en esta materia ayuda mucho, bastante. Presidente, ¿qué información tienes sobre esta inconformidad que están presentando algunos representantes de comunidades al sur de Oaxaca sobre la cuestión de la construcción del corredor interoceánico? Ellos manifiestan, de hecho esto ya lo están poniendo ante la oficina del alto comisionado de la ONU aquí en México, porque comentan que no tienen plena información de los riesgos e impactos ambientales y sociales. ¿Tiene usted información al respecto? No, pero no hay problema en ese caso. Se ha estado haciendo consultas, se cumple con todo el procedimiento legal, pero volvemos a lo mismo. Habían quienes sacaban raja de presionar a autoridades corruptas que en vez de beneficiar a las comunidades iban a saquear a las comunidades. Entonces, se crearon asociaciones de ambientalistas cuyos dirigentes sacaban provecho, pero ahora, pues nosotros somos ambientalistas. Y ellos buscan que se mantengan las mismas prácticas de la negociación. Habían casos en donde no se daba un permiso para construir los estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Y desde el gobierno le decían a la empresa o a quien iba a llevar a cabo una construcción. No te damos el permiso, pero hay un despacho particular que te puede arreglar los documentos porque lo que estás presentándonos está mal hecho. Entonces, si contratas a ese despacho, él te va a hacer bien las cosas. Y ya cuando tengas ya el estudio hecho por este grupo, me refiero a los estudiosos del medio ambiente, ya lo traes y es muy probable que te demos el permiso. Así funcionaba. Y esos despachos estaban vinculados con las autoridades ambientales. Y lo mismo los grupos. Aquí hemos dado a conocer cómo algunos grupos ambientalistas estaban financiados o están financiados por empresas extranjeras. En el caso, por ejemplo, del Tren Maya y también del Istmo, grupos ambientalistas financiados para oponerse a la construcción del Tren Maya o de nuestros proyectos. Se acaba de dar a conocer el dinero de este grupo México en favor de la corrupción, el de Claudio y Cris González, de cuánto invirtieron. Primero, ¿quiénes los financiaban? ¿Las empresas que los estaban financiando o siguen financiando? Además, todo ese dinero era deducible de impuesto. ¿Y para qué utilizaban ese dinero? Pues para los gastos de abogados que presentaban amparos en contra del aeropuerto Felipe Ángeles y para oponerse a todo lo que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, no hay ningún problema en el caso del Istmo. También no quiero generalizar, hay asociaciones no gubernamentales de verdad, independientes, que defienden a la gente, que defienden a los campesinos, que defienden el medio ambiente, que protegen la naturaleza, que sinceramente están preocupados por que no se destruya el territorio, pero hay también, como en todo, muchos farsantes aprovechados que se quedaron colgados de la brocha, se les movió el piso porque era un modo soperandi en el gobierno o en los gobiernos corruptos. Entonces, ahora ya no hay eso. Ya es actuar con transparencia, portarnos bien todos para sacar adelante al país, como está sucediendo. Finalmente, presidente, usted ha manifestado su postura respecto a las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Mi pregunta sería qué instancia u organismo de Corte Internacional le daría a usted el crédito o la validez para poder tomar en cuenta alguna sugerencia y aplicarlo en la cuestión de las políticas económicas, sobre todo en este panorama que todavía se vislumbra de incertidumbre económica porque la pandemia vaya, va a seguir y todavía no sabemos hasta cuándo. Entonces, que eso no solamente podría impactar a nivel nacional, sino incluso internacional. ¿Qué organismos? Bueno, yo siento que no actuaron bien los organismos internacionales en el pasado. Durante todo el periodo neoliberal en México, ellos fueron corresponsables de la crisis de México. sin duda, ellos imponían la política económica. Cuando comenzó a imponerse esa política, obligaban al gobierno de México a firmar las llamadas cartas de intención y ahí se establecía lo que tenía que hacer el gobierno, una violación flagrante a la autonomía, a la soberanía de nuestro país. Ahí recomendaban que no aumentaran los salarios y gobiernos subordinados serviles aplicaban esas políticas. Por eso en 30 años el salario mínimo perdió más del 70 por ciento de su poder adquisitivo. A veces aumentaban el salario mínimo por abajo de la inflación. Hubieron años que hicieron eso y eran las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, como también la recomendación de privatizar, de aumentar las tarifas, de aumentar el precio de las gasolinas, de aumentar el precio de la energía eléctrica. Esas políticas las dictaban, eran recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son corresponsables, pero la culpa mayor la tuvieron quienes les hicieron caso, los gobiernos de México. Toda la política privatizadora, la entrega de los bienes del pueblo, de la nación a particulares fue una recomendación de estos organismos financieros y era la política que se aplicaba en todo el mundo, las llamadas reformas estructurales. Entonces, ahora es distinto. Nosotros somos respetuosos de estos organismos, pero nuestra política económica es soberana y es completamente distinta. ¿Qué recomendaban ellos, por ejemplo, cuando se presentaba una crisis como la que estamos enfrentando? Que se rescataran a los de arriba. Por eso fue lo del Fobaproa. Imagínense convertir deudas privadas en deuda pública. Entonces, ahora con la crisis hubo insinuaciones en ese sentido y fue así lo que diga mi dedito y un poco de presiones, acuérdense de cómo hasta nos pedían que nos endeudáramos y dijimos no y vamos a aplicar una estrategia distinta, vamos a ayudar de abajo hacia arriba y ahí vamos saliendo y tengo que reconocer que nos han respetado, no ha habido ninguna presión, incluso se acaba de lograr una reestructuración de un contrato de deuda a tasas muy bajas, favorables a México con estos organismos, ya es un trato distinto y qué bien que ellos están buscando un cambio en sus políticas que resultaron un rotundo fracaso, ahora que hubo este diálogo con los ministros, jefes de Estado ya se está hablando y esto tiene que ver con organismos financieros internacionales de quitas en el pago de servicio de la deuda, nosotros agregamos que no sólo debe ser quitas para reducir el servicio de la deuda o lo que se destina al servicio de la deuda sino también quitas al capital todo esto en beneficio de países pobres y también que se promueva que las tasas de interés para países en vías de desarrollo países medios se ajusten a estándares internacionales pero tomando en cuenta lo que se cobra de interés en los países más desarrollados no es posible que se tengan que pagar tasas de interés en países como el nuestro por deuda de 4 de 6 por ciento y en países europeos esté al 0.5 o en Estados Unidos al 0.7 o al 1 por qué no ayudar a refinanciar nosotros vamos bien este pero podrían ayudar todavía más los organismos financieros internacionales nosotros no tenemos problemas financieros acaban de calificar a México se mantuvo la misma calificación tenemos finanzas sanas están creciendo las reservas en dólares que maneja el Banco de México vamos a cerrar el año sin problemas no se les han dejado de entregar las participaciones a los estados a los municipios se paga a los proveedores me refiero al gobierno federal y se nos presentan situaciones como las de las inundaciones en el sureste que van a requerir de apoyos económicos adicionales y tenemos reservas para eso aquí aprovecho para decirle a mis paisanos que ya se inició la entrega de despensas esto con el plan marina y con el plan DN3 para que le llegue a los que lo necesitan luego va a haber un apoyo en la medida que van bajando las aguas para que se puedan limpiar las casas desinfectar fumigar pintar arreglar las casas va a haber un apoyo a cada familia que padeció o que sigue padeciendo de inundación y luego viene una tercera etapa que es la entrega de enseres domésticos camas estufas refrigeradores lo que perdieron y luego vienen otros apoyos en lo que tiene que ver con actividades productivas lo que tiene que ver con el bienestar y las acciones de fondo para que se proteja a la población de las inundaciones el dragado de los ríos que no se ha hecho en décadas ya tenemos el recurso para la compra de dragas que van a estar desasolvando los ríos voy a firmar esta semana un decreto de protección a la población civil en todo lo relacionado con el manejo de las cuatro hidroeléctricas de las cuatro presas del río grijalva para que los vasos de esas presas se mantengan vacíos en temporadas de lluvia septiembre octubre noviembre diciembre bueno agosto septiembre octubre y noviembre básicamente y otras acciones pero tenemos los recursos caminos que quedaron destruidos o van a quedar cuando bajen las aguas en Veracruz en Chiapas en Tabasco tenemos los fondos decirle a la gente también pues quisiéramos que ya no se siguiera padeciendo de las inundaciones pero la naturaleza este tiene sus propias leyes sigue lloviendo mucho en Guatemala y ahora el problema lo tenemos por creciente en el río Sumacinta que es el río más grande de México nace en Guatemala el mono sagrado y está creciendo mucho afectando la parte baja de Boca del Cerro donde inicia el bajo Sumacinta municipios como Tenosique Balancán Zapata Centla entonces ahí está trabajando el ejército la parte alta y la marina en la parte baja ayudando ahí no hay ningún control hidráulico no hay presas es un río que no tiene ningún control hidráulico entonces está creciendo mucho estamos atentos allá está la coordinadora de protección civil allá está Blanca Jiménez de Conagua vamos a estar ayudando me tengo que ir a veces nos rendiría más el tiempo si yo hablara más rápido pero ya ven que no hablo de corrido y luego también tardo un poco en contestar porque pues es importante contextualizar no es así de vote pronto para mañana nos vamos allá ya mañana a la derecha creo que es como a las 7 de la noche hoy sí sí Gracias por ver el video. 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 Gracias.